Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Ilonka, el canal de Ilonkuin. Bienvenidos a otro video mío. Chicos, les quiero contar que el día de hoy no fue el mejor día de mi vida, te voy a decirlo. Y tengo como mucha iracula. Por muchas cosas que pasaron, entonces quería exteriorizar y sacar toda esa mala onda que tengo con una cosa que antes no me gustaba, pero no sé, como que cada vez que me pongo un poco más vieja le tomo como más el gusto. Quejarme. Entonces, hace muy poco hubo un youtuber que yo sigo que se llama TheAnimeMen. Él hace videos de anime, él hizo un review de la lista del top 100 de mejores animes de toda la existencia que hizo la cadena de televisión NHK, la NHK. Y pensé que era una muy buena idea hacer algo parecido, pero en español. Y tengo que decir que es el peor top 100 que he visto en años, en años. Quiero que en este momento le pongas pausa al video y formules en los comentarios qué animes deberían estar en el top, no sé, 5. El top 5. O el top 10, no sé, lo que tú quieras. Pero quiero saber, porque yo dije así como ya, este, este, este y este. Pero créeme que te vas a equivocar. Pero no importa, quiero saber cuáles van a ser su top 5, 10, no sé. Antes de empezar quiero decir que hay un montón de animes que yo no conozco. Otros que sí conozco pero no he visto, otros que no he terminado y otros que sí conozco y que me dan vergüenza que estén acá. Ahora, empecemos con el video. Número 100 tenemos a Tatami Galaxy. 99, Gun to Gun. 97 tenemos a Akira. 93 tenemos un anime que a mí siempre me ha gustado, me gustó mucho cuando era chica. Es Inuyasha y creo que es uno de los primeros como grandes animes que pasaron acá en Occidente. Así, Inuyasha, en Mike Kokoro. Después 92 tenemos a Kill la Kill y aquí es donde empiezo como, ay, no sé. Porque desde mi punto de vista, Inuyasha que está un puesto más abajo, no creo que debería estar un puesto más abajo que Kill la Kill. Tenemos en el 89, Getaria de Beautiful World y aquí es donde empieza mi problema. Yo, chiquillos, tengo como cierta inclinación por ciertas series que son más dirigidas hacia público femenino. En 88 tenemos a Blockade Battlefront. Ahora que veo la fotografía, es un anime que yo quería ver porque le dijeron que era muy bueno. En 85 tenemos la primera temporada de Pokémon, un gran clásico que yo... 150 o más que ver, maestro Pokémon, he de ser mi destino es... Y en el 84 tenemos a HunterxHunter del 99, siendo que yo soy una gran, gran, gran fan de HunterxHunter 2011. En 83 tenemos a Anohana. Me resulta bastante extraño verlo en el 83 porque Anohana se convirtió en un anime de culto, no solamente en Japón, sino también en Latinoamérica. Mucha gente conoce a Anohana, de hecho las cánceres son muy bonitas. Después tenemos en el 82 a Kuroko Season 1. De la mano está K en el 81, que también está bastante dirigida a público femenino, así que yo creo que las chicas que votaron por Kuroko también votaron por K. En el 80, Chouwa, Shouwa, Genroku, Genroku, Rakugo, Shinju. ¿Lo dije bien? ¡Tenme! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Mushishi? ¿Mushishi? ¿Mushishi se supone que es como una de las grandes obras de Japón? Y todo el mundo que la ve dice que le cambió la vida. Y está en el 78. En el 78 tenemos a Angel Beats. En el 76 tenemos a Car Captor Sakura Season 2. En el 73 tenemos a Macross Frontier una vez más, otra vez otra serie de Macross. En el 72 tenemos a One Piece. Y con él está Full Metal Alchemist en el 71. Extraño que estén los botones abajo. En el 70 tenemos a Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. En el 67 tenemos a una de mis favoritas, Haikyuu, temporada número 2, que seguramente nadie más comparte. Del 66 que es The Idol Master. Quiero romper una mesa. Y no creo que Haikyuu se conciso. O sea, cuando se enfrentan por segunda vez a la Ova Yusei, ¡Esté por debajo The Idol Master! ¿Por qué? ¡No! Pero en el 65 encuentro que se hizo un poco de justicia y se agregó Yu Yu Hakusho, que es la razón por la que no me duele tanto Hunter porque son del mismo autor. Y es una serie que yo cuando chica la vi completa porque me encantaba. Yo creo que la vi tres veces. Me encantaría volverla a ver. Es algo que tengo que hacer. 64 tenemos a Reborn. 61, Re 0. Un anime que se hizo muy famoso, particularmente por Rem, que es como la waifu. A mí me gustó harto. Lo disfruté harto. Encontré que el primer capítulo era muy, muy, muy bueno. Pero no sé. El número 60, Sailor Moon, de 1992. ¡Oh, este maldito sistema está mal! 57 tenemos a Kimi no Nawa. Kimi, oh, your name. La película que salió ahora, hace muy poco. Fue muy famosa. Rompió números en Japón, en taquilla. Y qué extraño que no esté un poco más arriba, aprovechando justamente de que estaba de moda. 55 tenemos a Jintama, segunda temporada. A mí me encanta Jintama. Le mando un saludo al Mansilla, que me hizo ver bastantes Jintamas. No sé cuáles, no sé en qué orden, pero estaba muy bueno. 54, Nausicaa. Un gran clásico. 51 tenemos a Shigatsu wa Kimi no Uso. Bueno, a mí me encantó. 50 tenemos a Fate Zero. 46 tenemos a Free Iwatori Swim Club. Bueno. 46, Ghost in the Shield. 43 está Gurel Lagan. No me sorprende. Pero se respetan todos los tipos de gustos. 42 tenemos a uno de los animes que marcaron mi vida al menos. La melancolía de Haruhi y Susumiya. Yo ya la amo. K-On después sigue en el 41 con Season 1. 37, Fate State Night. 36, Natsume Yujin Cho. 35 tenemos a Steins Gate. 34, Pollo. Una vez tú, Koi Boy Beepop. 33, y aquí es donde vuelvo a tener problemas. Que 34, Koi Boy Beepop. Una serie buenísima. Junto con 33, Love Life Sunshine. 32 tenemos a El Príncipe del Tenis. Otro es Pocón. Muy, 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 muy famoso. A mí me encantó. Al menos yo creo que vi los primeros 150 capítulos. 180 capítulos. A mí me encantaba. 31 tengo una serie que la estoy, la estoy, la estoy viendo. Así como mañana la veo, mañana la veo, mañana la veo. Y la sigo postergando, que es Bunga Stray Dogs. Que está llena de mijitos ricos y explosiones. Y todo el mundo se mata y se ve muy buena. Y me, yo sé que todo el mundo me va a odiar por no haberla visto. Porque es como la serie que me va a gustar a mí. 30 tenemos a Utena. Que está rankeado muy, muy arriba. Desde el 97. Y pensé que iba a estar muy abajo o no iba a estar en comparación a Sailor Moon. Eso lo encontré como wow. 29 tenemos Space Battleship Yamato. Una vez más. Este es del 74. 28 Attack on Titan. 27 Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ahora sí. En el 26 tenemos una de las películas de Madoka. Una serie que es buenísima. Que cambia la perspectiva de lo que son las Magical Girls. Y tanto la serie como todo el resto de las películas que hacen que la serie tenga aún mejor impacto. Me encanta. Así que qué bueno que esté en la lista. 23 tenemos la primera temporada de Haikyuu. La del 2014. Una joya. 20 tenemos a Sword Art Online o SAO. Primera temporada. Que es efectivamente la que más me gusta. 18 tenemos a Digimon Adventure del 99. Aquí todos los niños elegidos lo agradecemos bastante. 17 Mobile Sweet Gundam. En el 14 está Evangelion. 11 Jintama Season 1. A mí lo que rescato completamente de Jintama es que así como Madoka cambia la perspectiva de lo que fueron las Magical Girls, Jintama cambia completamente la perspectiva del shonen convencional. Y es como el personaje que no es típico que se burla de los otros personajes que rompe como ese esquema. A mí me encanta. Completamente de acuerdo de que esté como arriba. Me encantan los animes que rompen esquema. Empezando con el top 10, el mítico top 10, redoble de tambores. Número 10. Osomatsu-san. Qué buen primer episodio. Miren chiquillos, yo creo que vi hasta el número 7. Pero el primer episodio creo que lo he visto 4 o 5 veces. Es buenísimo. Es buenísimo. En el número 9 tenemos a Love Live de Skull Idol Movie. El número 8 tenemos a Car Captor Sakura del 98. La primera temporada. Qué bueno que esté ahí. Me gusta un poco más la segunda. A la cote también. Pero qué lindo que uno de los clásicos que a mí me encanta está en el top 10. Aguante las clamp. Las clamp. Haciéndose presa. En el 7 tenemos a Code Geass de Love Live de Rebellion. Esta es la primera. Que hablábamos de lo mismo. Que también fue en una época muy importante del anime. Y que, bueno, yo lo entiendo bastante. El número 06 es Tiger and Bunny The Beginning. Una serie que nunca en mi vida había escuchado. Y que parece que es fuertísima. No sé, ustedes la han visto. Porque está en el número 6. Número 5. Y número 4. Las dos juntas están Love Live Skull Idol Project 1 y 2. Número 3 tenemos a Madoka. La serie original de 12 capítulos. Que la encuentro buenísima. Bien ahí. Número 1 y número 2. Juntos. Tiger and Bunny. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La busco. Y son como tipos ligeramente heterosexuales. Perdón que lo diga de esa forma. Ligeramente meca. Ligeramente salvando el mundo. No entendí. Por favor que alguien me explique de qué aparece y por qué dentro de las primeras imágenes que me da Google están los dos protagonistas casándose. Y son hombres. Qué pena que no haya hoy en la lista al menos un anime. Qué pena que no hay un anime de Yuri. Qué pena que no hay un anime de Yosei. Ay, es lo que me da rabia. No está Dragon Ball, chiquillos. No está Dragon Ball. Y lo que más me duele a mí es que no esté Death Note dentro del top 100. Ni perdón ni olvido. Y de hecho tengo una lista interminable de series que yo pienso que faltaron en este top 100. Lo que yo creo que faltó. Naruto. No está Naruto. Perdón. Por eso estoy lista. Death Note. Kuro Shitsuje. Que tampoco está. Podría haber reemplazado a cualquiera de los animes que están acá. Dragon Ball, como ya dije. Oran High School House Club. No está. Les conté que estuvimos de fiesta con el actor que hizo Atamaki en el live action de Oran. Es una gran historia. No está Rosen Maiden. Hunter del 2011 que yo encuentro que es maravilloso. No está Fairy Tail. Para los amantes de Fairy Tail. No está Gekan Shoyo No Saki Kun. Uno de los animes de comedia que más me han gustado y que yo soy ultra fan. Barakamon, que es una serie que nadie vio y que solamente me gusta a mí. Y a la cote, por ende. Por extensión. Por extensión, porque la obligué a verla conmigo cuando estábamos en mi casa. No está Durarara. Y ningún... ¿Y sabes? Mijito Rico. Marío. Marío mío. No está Maggi y es algo que me duele personalmente. Yo creo que es increíble. One Punch Man, que tampoco está. Boku Uruhiro. No está Candy Candy, que era uno de los animes que yo quería ver acá. No está la película de 5 centímetros por segundo. Lo cual encuentro... Una falta de respeto. Una falta de respeto. No están los super campeones. Que por cierto, tampoco está Slam Dunk. O sea, espero. Muerta Love Live. No está Oharu Ride. Y con eso quiero decir que casi no está ningún maldito shoujo bueno. Díganme, ¿cuáles son ustedes las que faltaron que hubieran puesto ustedes? Espero que les haya gustado el video. Sé que no tiene tanta información porque la mayoría de los animes no los vi simplemente. No los conocía. Y los animes que a mí sí me gustaban un montón no aparecieron. Eso chiquillos, que les vaya muy muy bien. Mi nombre es Ilonka, ella es Cote que me está ayudando al lado. Me pueden seguir en mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram y aquí mi Facebook para seguir en contacto. Y me pueden decir también que otros animes hubieran puesto ustedes. Voy a leer sus comentarios y ojalá que no se enojen por mis opiniones al respecto porque recuerden que el anime es un hobby y los hobbies se disfrutan y se aman. Eso. Chao.